¡Bienvenidos a mi vlog 325! ¡Estamos en el vlog, vive la vida y la tuyo! ¡Salud! Bienvenidos a mi vlog 324. Estamos en Puerto Rico y ahora nos vamos para Miami. ¡Ya raya! Hay gente con cojones. Hay gente con cojones. Llegamos a Miami. Estamos aquí. Hoy es hacer que bola. ¿Qué busca de bola? No, no, no es hacer que bola. Es hacer que bola. Vamos a buscar las maletas. Tenemos choque. Si no hay algo que encabrón es tirar maletas por la correa. Aquí tenemos esto, pero andamos con 6 palos de golf para el puto escenario. Esto se llama perder tiempo. Y total, ustedes van a ir al show entonces a reírse y a joder. Y nunca van a decir, ya de esos palos de golf, que cabrón se ven. Una pérdida de tiempo. Ahora si se forma un motín y hay que coger un palo de golf, tenemos que empezar a hacer swing, pues ahí funciona. Nos movieron de esta para esta. Este viaje está empezando bien, ¿ah? Bien, bien, de verdad que sí. Bien, bien. Para unos palos de golf que nadie va a ver. Tú te imaginas tantas miles esperando a los palos y que a mí se me olvida el show. Ay, mira. Es que hay los palos ahí en primera fila. Toma. Que Dios, mierda. Se está moviendo. El de nosotros llegó VIP. El de nosotros llegó VIP. La única VIP, cabrón. Un VIP. Nos lo trajeron, eh. Primera fila. Guau. El de nosotros, ¿cómo viste que era grande? Mira. Dios, cabrón. Ese es del tamaño Juliet. Mira que este cabrón trajo el speaker para el karaoke. Mi ropa está ahí. Ahí está también mi ropa. Cabrón, para que tú tengas steamer. Porque ahí tiene que ser un bollo, hijo de puta. Qué arra. Ellos nos buscaron aquí. Ah, no es eso. No es aquí. Ah, no. No es ahí. Mira, mira, Gloria. Güey. Güey. ¿Cómo está el cabrón? Ya lo, papi. Estamos trepados. Estamos montaditos. Estamos en un carro de bichote, papi. Estamos en un carro de chingui. Aquí no se ha alquilado una mierda. Aquí vamos montados. ¿Tienes pistola, Gloria? Yo quiero guardiar el mao. Llevamos perdidos. Ya Gloria se ha pasado de tres putas salidas. Tres. Tres salidas. Y ayer hice esto mismo. Cabrón, pero aprendete la ruta, puñeta. No me gusta guiar en Miami. No me gusta guiar en Miami. Mira esto. Ahí dice ocho minutos desde hace media hora atrás. Yo sé si supongo que hubiese ya ensayado el show. Entonces ya vamos dando vueltas. Es que la es el mojón. ¿Ese es el hotel? A ver, porque nos acabamos de pasar nuevamente. Cabrón, nuevamente nos hemos pasado puñetas, Gloria. Espera, Dios mío. Aquí, vente aquí. Vente aquí, Gloria. ¿Qué te estás mirando? ¿Te estás mirando de un celular? Mira la hija, mira la hija. Diablo, bro. Mira, llegamos a Torrey, cabrón. Llegamos a la mille de oro. Nos pasamos otra vez. Nos pasamos otra vez, cabrón. Nos pasamos. Mira ahí, entra. Hay que mirar otra vez. Nos pasamos otra vez. Me tienen nerviosa. Una película de Cristo Fernández. Cabrón, lo que hemos dado es vueltas y vueltas. Esto está empezando. Hemos pasado por la cara de este cabrón ya tres veces. Otra vez en un minuto. Respira profundo. Respira profundo. Es por ese roto, por ese roto. Por ahí, por ahí. A ver, María. Yo nunca haya fallado un roto tanto como este. Hasta que no nos estacionemos, yo no creo en nadie. ¿Por qué seguimos guiando? ¿Por qué seguimos guiando? Eso no se apagó ya. Bueno, damas y caballeros. ¡Llegamos! Quiero que sepan que hay, show. Llegamos al cuarto. Papi, chécate. La camita. Papi, el televisor. El sitio y una mesa para que juguemos dominó. El balconcito. Vamos, vamos. Y el bañito. ¡Diablo! Ahora me voy a ensayar. Bueno, vamos a buscar comida. Voy a ensayar y vamos para el teatro. Estoy saliendo. Parece que voy para la escuela. Ya me bañé. Ya todo el mundo está allá haciéndose a un chiquito el Revolu. Voy para allá. El hotel queda cinco minutos caminando. Me iban a buscar el carro porque le dije, ¿para el carajo? Yo camino y respiro aire fresco. Se supone que esté para allá a la derecha. Este es la primera vez como que estoy solo caminando en Miami. En mi vida había caminado solo por esta ciudad. Y Fredo, llevo ahora a escoltarme a la policía. Sí, sí. Así es, por favor, por favor. No va a correr a la artista. No va a correr a la artista. Vamos, Armando. Bienvenido. Bienvenido. Héate esto. Uy, eso es. Llegamos el camerino. ¿Y a quién me encuentro? Mira. Flucutu. ¿Y tú y yo? Los tíos iguales. ¿Qué carajo es esto? A nadie le llegó el mejor. A los artistas se visten así en Miami. Blanquito. 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 Con flow, con flow. Nene, por favor, no vengan a quemar la ropa a esta hora. Que tenemos un pantalón nada más. Ay. ¿Qué? ¿Qué? Se manchan. No. Tranquilo que estamos en Miami. Eso se quema. Conseguimos uno en cualquier tienda. En cualquier esquina. En Zafiro. Vamos a rezar ahora. Vamos a rezar ahora. Llegaste. Llegué, llegué. Vamos a darle. No va a llegar una producción nuestra. Bueno, cabrón, sí. Peleamos. 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 No sé, carajo. Vamos a rezar. Vamos a hacer esto. Pamela, ¿estás ready? Claro que no. Ok, nadie está ready. Vamos, 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 vamos. Ahí está Pamela. Ahí están. Ahí están. Este backstage es por una cocina. Ahí está Pamela. Esto se fule, tío, Cori. Esto se fule, tío. Ahora sí me toca ahora. Realmente, gracias Miami. Gracias. Nos vemos ahora, bye. Mire, señora. Yo tengo 36 años. Y a mí nunca me hacía la glándula. Y me bajo 100 maos. ¿Qué me hacía mi glándula? Llegamos a Miami y para tu. Papi, así me gusta la foto. Está en el mundo de cantazos. Estamos de camino. Se llama Kiki. 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 Mira, pero aquí hay un problema. Hay un código de vestimenta. Ajá. Y, ¿cuál? Tú estás fallándolo. Aquí todo el mundo está bien mal vestido, pero nada. Super mal vestido. Yo le voy a decir. Super mal vestido. Bolíen pasa. Nosotros no. Nosotros estamos bien mal vestidos. Llegamos a este Krikar. Después de un show, a joder. ¡Mira! 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 Muy buenos días. ¿Qué error fue janguiar? Un error cabrón. Aparecí en la vista de Miami. Que nos vamos ahora para el carajo. Próxima parada. Orlando. Ya estamos montaditos. Estamos apretados. Que el carajo. Estamos apretados con un gorrito de natación. Tenemos ahí a Fredo guiando. Ya le quitamos el guía a Glory. Porque obviamente nos perdimos ayer por culpa de ella. Así que usted se sienta a la derecha. Más vale que tú no nos pierdas, cabrón. No me va a perder. Puede que choquemos, pero no nos vamos a perder. Por la noche nos volvimos a perder, ¿verdad? Sí. Siempre nos perdemos, Glory. Siempre nos perdemos. Siempre. De camino los cazatornados. Vamos, Twister. Ahora como en Orlando hay tornados y pendejaces. Yo nunca he visto un tornado. Estaría chévere ver uno. ¿Qué? No, puñeta. Espérate, pero que no pase. Que no le pase nada a nadie. Pero por lo menos verlo. No, no. Por lo menos verlo. Pero que no le pasen a nadie. Si no, en el medio el expreso. Que dé vuelta y se vaya. Hombre, pero es que no venga nada. Perdóneme, perdóneme. Perdóneme. Estamos en el centro del tornado. Repórtanos, repórtanos. No, pago. Aguántalo. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Se cagó. Se cagaron. Se cagaron. Está todo el mundo en tensión aquí. No hemos llegado. Esta es la primera parada. Pestirar rodillas. Diablo. No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Hasta la agua. Hasta la agua está sonando. El campo se deja respingar. La agua respingó. Ya sabemos quién tenía ganas de tirar el baño primero. Están rapiditos los dos. Cagándose. Rapiditos están. Rapiditos. Yo estoy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, yo no he tirado nada. 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 Yo solamente dije, Ale, tú quieres ir al baño como tú te meas de nada, pues. Rapidito paramos aquí. A mí me encantó Orlando porque hasta para ir a Meal es una atracción. Hasta para ir a Meal el sitio está cabrón. Yo me siento que voy a ir para una montaña rusa. Mira, hasta para que los perros caguen y todo de camino. Esta gente está en el 20-50. Ayer empezó comiendo donas. Gloria terminó comiendo bolas. Y estos dos cabrónes haciendo fila para comer. Y ensalada. Y que ensalada. Ensalada es bueno. Tienes puñetas que es una ensalada. Seguimos la ruta, corillos. Damas y caballeros, llegamos Orlando. Un aplauso al chofer que nos chocó. Y no perdimos, papi, no nos perdimos. ¿Cómo fue el seguro? A la guagua, dale, duro. Estamos dormidos y ok, ahí se termina todo el cuarto. Ya se jodió, ya se jodió. Ya se jodió, ya se tumbaste todo para el carajo. Hay una convención de abatars. La gente se viste de muñeco. Están todos los, la gente vestida de payaso. Mira a este cabrón. ¿Viste tan bien vestido tú? Papi, yo siempre, siempre. Llegamos, papi. Anda el carajo, tenemos sala, comedor, cama, vete. Tenemos una mini casa. O sea, me dejaste una barra y todo. Y vista, no sé a dónde, puñeta. Y plugo tú. La piscina, bienvenido. Se vas a sacar la mierda esta. Bienvenidos, Orlando. Ya estoy ready. Vamos a hacer esta mierda. Buscando a Fredo. Que realmente salí tarde. Me tardé bañando. Me va a picoger una siesta como de 20 minutos. Ayer le dimos demasiado. En verdad, me arrepiento de joder tanto ayer. Entonces, hoy tengo el corillo entero de mi hermana aquí. O sea, que hoy, hoy el corillo de ella es de 30 personas. O sea, que vamos a ir a janguear 30 más mi corillo son como 40. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Papi, eres un irresponsable. Mala mía. Irresponsable. Ahí está mi pa y te va a regañar. Y a rayos. Esa es la fila del show. ¿Y tú sabes por qué está esa fila? Porque el cabrón de Fredo se quedó con la máquina en el carro. La culpa es de Fredo. No es mi culpa, cabrón. Es culpa de esta mamá bicho. Estaba afeitando las bodas. Cabrón, pero tú no me dijiste que tú tenías la puta máquina. Afeitándose a bodas. Era porque parte del show y yo esnubarme aquí. ¿No te lo dijeron? Hasta el culo se afeitó este cabrón. Unos fanáticos me trajeron sanguichitos de mezcla y vino. Mírate, mira, Pavela se salió. ¿Qué es lo que es? Están preñados de mezcla. ¿Y tú no los viste? Yo no los viro. Yo no abrí el aluminio. Es respetuosa, no hubiese respetado un carajo. Aquí hay sanguichitos de mezcla. Pavela decía, Puyeta, a mí me huele a mezcla. Pero no la veo. La señora, loco, también te trajo una boletita de vino. Anda, mira, de pipí. A papi, 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 papi. Afectaste la poli y mira, pipí para ti. ¡Qué fijación! Esto está en la madre. Gracias a la señora, quien sea que seas. Espero conocerte. Espero conocerlo ahorita. Parece un mita, mira. Parece que está caminando por ahí. Estoy muy caja, buena hora. Oiga, caja, buena hora. Venga, venga, venga. Parezco un mita. ¡Cangarón! Estoy vestido, mami, de punta en blanca. Cabrón, sírveme hielo. Cabrón, sírveme hielo. Cabrón, sírveme hielo. Cabrón, sírveme hielo. Qué hielo con cojones. Traje palanca. Ahora es, le toca a Pamela. ¿Estamos, estamos? Claro que no. Vamos, 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 vamos. Vamos. Pamela está terminando. Me toca a mí. Vamos a darle, nos vemos después del show que aparentemente, aparentemente hay jodera. Dos soldados en Orlando y aquí están, esto no es CGI, ni CGI, ni CGI. Aquí está el corillo, puñeta. La de los sandwichitos. Esta es la de los sandwichitos. Así si usted viene a un show, usted traiga sandwichitos. Y el vinito. Ah, y vino. Gracias, gracias. Se acabó el show. Por algún tipo de razón, terminamos otra vez con estos dos en Florida en un carro. Cabrón. Cabrón, se me vino el agua encima. Cabrón. Es que el canal es este. Nada, vamos a guiar. Dejamos a otro grecal. Que nos puede hablar duro porque se nos va la bomba mañana. Panáticos de verdad. Papi. La gilabuabate y el osito puñeta. Cabrón, ¿cómo te ha reído tal cabrón? Es un show que es fuerte, Luis Raúl, que va a descartete el huevo duro, cabrón. Vengan a verlo, Alejandro Ruiz. La gente se cae en el piano, papi. La gente se cojona. Mira, ¿viviste en un avión? Yo soy Papi Top Gun. Nos están sacando el restaurante, vamos. Nos están votando. Jesús, nos están sacando ya. Ese poli. No, 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 cabrón. No puedes cantar el poli y no se le para, cabrón. No puedes cantar el poli y no se le para. Te van a arrestar. No se le para, cabrón. Muy buenos días. Estamos sobreviviendo. Está a 50. Ellos nos vamos a pedir un Uber y vamos a caminar. Pero Papi está a 50 y está a punto de llover. Yo vine a verle ya, sí, pero... No, tú le traes una sombría desde Puerto Rico. Hay que tener unos cojones. Sí, no tienes que entiéndelo. Y tengo medias de compresión también. Y medias de compresión. Ten cuidado con la señora esta que te va a dar. Esa señora ni miró para el lado. Sin miedo. Estamos cruzando ahora mismo un parking para llegar allá. No sabemos dónde estamos, pero estamos cruzando parking. Eso es lo bueno de aquí. Yo no sé la dirección. Yo sé que tengo que ir a esa estrella grande. No me voy a montar, pero voy a cómela ya. Se nos rompió la sombrilla. Empezó a llover. Esta casa está virada también. Me estoy mojando. Te estás mojando. Yuride se está mojando. Esto es un desastre. Vámonos para el cuarto. Tengo que ir a hacer soundcheck en una hora. Niñita. Pues entraba en el cabello y me acabaron. Parece una persona mirando por la ventana. Entonces la señora era ayer. Estamos haciendo soundcheck el segundo día. No había hecho soundcheck ayer, pero chequeé en el escenario. Esto es, obviamente... Ya paro. Ok, casi se jode esto. Ahí estoy. Me siento como Harry Potter. Nada de vuelta a la mía en la... Hicieron esto acá en Orlando para este show. Tenemos ahí el hoyo número 2. Tenemos otro acá. Ya estamos vestidos. Cada día estamos grabando menos y menos porque ya estamos flotados para el carajo. Claro que este vlog ha ido de... Vamos a sentarnos un momento. Vamos a picar alguitos. Vamos a respirar. Ya nos botellé de agua con cojones. Ya el vlog está a mitad. Déjame ir a Walgreens. Compré un dry shampoo porque no me salieron los cojones a lavarme el pelo. Llevo dos días sin bañarme por la noche porque hace frío. Dos días. No me he bañado. Dos noches. Me estoy bañando por las mañanas. ¿Agua caliente? Ah, sí, sí, pero no me he... No es lo mismo. No es lo mismo. Yo no he sudado. Yo no he sudado. Vamos a hacer este show. Nos vemos al final. Y mañana voy a tratar de joder en los parques. Bueno, Corillo. Ok, iba a acabar lo que he acabado, pero hay un cabrón que está aquí al frente. Gracias. Gracias. Me jodiste el video. Bueno, Corillo. Terminamos. Terminamos la gira de Florida. Terminamos la gira de Florida. Julián, ¿cómo me fue el show? Excelente. Ni lo vio la cabrón. Llegó tarde hoy. Pero está mamá un 14 show. Así que no importa. What Disney World. Ven a mini. Entramos. Estamos en la celebración de mi show. Bien. Gracias, Gloria, por gritar. Ah, gracias, Juli. Gracias. Omar, no gritaste puñeta. Carajo. Bienvenidos al mágico mundo de Disney. Llegamos a Disney Springs. Vamos a comer ahora. Celebrar el show cabrón de hoy. Gracias a todo el público que le quedó hijo de puta. Y mañana vamos al parque. Julián, tu sangría roja. Sí, sangría. Estamos aquí. ¿Tú eres boricua, papi? Sí, de rincón. ¿De rincón? Ya le acabo de gritar rincón bien duro, ¿verdad? Ya no. Perdóname, caballito. Perdóname. No, no pasa nada. Llegó el de la pata sin hojota y de San Juan, Puerto Rico. Aquí ahora somos, esto es un restaurante español, ahora somos de Puerto Rico, pero españoles. Esto es vino, es vino. ¿Qué carajo me pasa? Ibérico de bellota. Ibérico de bellota. Sin hojota. Sin hojota. Esto es un ibérico, esto es como mantequilla. Me pusieron a menear las patatas bravas. Miren cómo estamos moviendo estas patatas. Saborealos, siéntelo. Y ahora pasamos contigo, Bulbu. Empégate al mediodía. Me hicieron el Vesper Martini. Salud. Como yenbon, como yenbon. Salud. ¿Ya tú terminaste? Yo estoy ya muerto. Estoy cocinando. Bienvenidos en la cocina de casita Guabate, así. Mira los pulpos, Bulbeta. Mira los pulpos. Para más consejos de cocina, Alejandro Gim 7. Gracias. Muy buenos días. Vamos para los parques hoy. El día empezó bien mal, pero estamos, estamos, estamos ahí. Ina se montó ahora, última hora. Está comprando los boletos del parque ahora. Nosotros lo compramos todos ahí y ella irresponsablemente decidió ir al parque ahora. Vamos bien para abajo. Tenemos nuevamente a Loren, que vibro aquí. Y Julián, ¿está allá adentro? Gracias. La primera burrada, Loren Marí cruzando de lado de allá hasta acá porque se metió mal. Muy bien. Ya llegamos a la primera ride. Manos arriba, güey. Qué clave, jíbaro. Yo estoy emocionado, cabrón. Ya empezamos la clavada. Poncho. 14 pesos cada uno. 45 pesos en un canto plástico. Ahora ven y no llueve. No, que si no llueve. Va a llover. Va a llover. Mira, ese de 2 pesos, ese no te va a cubrir, cabrón. Ni el culo. Mira, Julián, para que sepas, el poncho no es para taparte así. El poncho se pone, por si acaso. Miren la calidad de la de nosotros. Miren la calidad de la de Ina. Claro, en la de nosotros tú ni nos vemos adentro casi. La de Ina parece una bolsa de basura. Acabamos de salir de hall. No podemos usar los celulares en la mayoría. Estamos todos mareados. La primera ride y estamos todos jodidos. Joder, qué carajo. Ya me estoy dando cuenta de mi edad. Yo siento que estoy ya viejo para esta pendeja. Mira, vamos para, vamos para hija Small World. Vamos para Disney. Ya Juliet está recostada. Ya me tomó una pastilla. Se tomó una pastilla. Y nada, el ta que no puede con la cabeza. O sea, Loren está bostezando ya la primera ride. Ninguno de nosotros podemos montarnos aquí. Bac-Nex, Motion Signed Odisines. Tampoco podemos montarnos. Fear of Closed Faces. Yo soy claustrofóbico. Tampoco. Yo me voy para casa. No me puedo montar en nada. Ina, no cerró. Ina, no cerró. No cerró la puerta, Ina. Ya tiene la puerta. Muy bien. Vámonos a buscar a Spider-Man. Hablamos afuera. Hasta que llegamos a beber. Ahora todo el mundo con su cervecita. Vamos a meterle. Ahora podemos hacer pilas buenas. Ahora si nos mareamos es por alcohol. Mira, Corillo. Nada, para que vean. Eso es un mojón gigante. Miren, uña. Ah, uñeta. Y a rayos. Llegó la guabuela ama. Mírame, mírame. Vamos, no. Muy bien, Loren Marí. Del otro lado. Gracias. Muy bien. Nos fuimos. Después de la cerveza. No queremos montaña rusa. Estamos de peliculita. Segunda cerveza. Salud. Estamos... La cabeza está cayendo. A ver, porque ya estamos viejos para esto. Se fue el tren urbano. Prendieron una juca. Nos fuimos, Ina. Aguántate. Ina. Hicimos la fila de esto. Empezó a llover. Lo cancelaron. Por aquí van los niños tristes. Están tristes. Julieta, no sé dónde. Ah, mira, Julieta. Ahí, triste. Todo el mundo se choqueó la cerveza para montarse. Para nada. Yo dije, aguanten. No me diga que la abrieron. No, no, si esto está lloviendo con cojones. Esperemos que el parque se vacíe. Es lo único. Y no es que... Ay, maría, me voy a mover. Me voy yo solo. Toma el San Isidro, labrador. Quite el agua, pon el sol. San Isidro, labrador. No sé qué puñete es eso, pero Ina nos dijo que lo dijéramos. Y este video se ve mal con cojones, porque hay una gota en la cámara. Se dañó Transformer también. Y yo todavía sigo con la misma cerveza. Estamos a un paribos. Vamos a ir a mi camino para Guabate. Casita Guabate. Estamos tratando de confiarnos aquí. Pero la lluvia nos tiene encojonados. Vamos a montarnos en esta mierda. Julieta, a ver si nos va. Innecesariamente. En el barrio. Innecesariamente vamos a mojarnos. Bye. Cabrón, nos acabamos de enchumbar, bien, hijo de puta. Estamos enchumbados. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, Lore, qué cojones. Claro, yo tengo todo esto enchumbado. Todo el mahón esté enchumbado por tu culpa, cabrona. Que te querías montar en esta mierda. A mí no me dijeron que se mojaba tanto. Jajaja. Esta gente no ha comido en todo el puto día para no chonquear. Así que vamos a comer. Este viaje se acaba ya mismo. Cuidado. Te van a caer. Te van a caer. ¿Cómo me muevo con estilo? Ay, no grabe, ¿eh? Ay, qué neta. Sí, porque después que ya que es ridículo que tú no grabe esta cabrón. ¿Ustedes escuchan eso? No se escucha nada. Todo el mundo está callado para el carajo. Todo el mundo se quiere ir para el carajo a dormir y a comer. Guau, qué clase de pelas. Nos pusieron un pancito en la mesa. Lo acabamos de destruir. Puñeta, cabrón. No queda nada. Es que me como la mantequilla sola. Estamos que no sabemos qué más comernos. Estamos que le pedimos a la mesa el lado que lo que le sobre, que nos lo des. Que Ina se lo come. Esta cabrón, la única que ha comido en peli es una galleta. Yo tengo mi coctelito. Eina tiene su botella. De fucking periel. Tu botellón. Eso es lo más caro que los traguitos que están pidiendo ustedes. Ina va a tener que sacar un préstamo estudiantil para pagar la botella de agua. La botella cuesta más que la comida que pidió. La esclavaca. Bueno, después de este, es a dormir. Ina, cabrón. Botella grande y dos hamburgues. Ina, si no se duerme hoy, se caga encima. Ha, 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 ha.